¿Cómo es la preparación de un jugador de fútbol americano, en especial de tu posición, que es D-line, si no estoy mal? Exactamente. ¿Cómo es? O sea, obviamente yo jugué muy poquito de corredor, pues obviamente es fuerza, explosión. ¿Cómo es en específico tu entrenamiento? Sí, pues de hecho cuando estábamos en los Pumas tuvimos ahí dos, tres preparadores físicos y se enfocan a lo mismo. Empezamos por etapas. Empezamos con etapa de hipertrofia, que es ganar masa muscular. Luego vamos a fuerza la resistencia, resistencia, velocidad, explosión. O sea, lo van dividiendo en etapas por semanas y cada etapa tiene diferente alimentación. En los Pumas teníamos comedor, bueno, tienen todavía. Entonces la alimentación era basada en lo que el preparador físico quería. Entonces yo cuando subí de novato, pues no sé, me comía hasta ocho pechugas, medio kilo de arroz o diez visteces, pasta, así, pero por montones. Las cantidades eran exageradas. Entonces la preparación era bastante buena. Pues no solo entrenábamos en campo dos horas, también gimnasio nos echamos hasta dos horas, dos horas y media, más la alimentación, la proteína. En ocasiones terapia cuando tenías alguna lesión, la descarga muscular. Yo creo que todo eso era parte de la preparación y pues mira hasta dónde hemos llegado. Sí, digo, prácticamente te ha alcanzado yo creo que desde chiquito, ¿no? Que también es algo que yo te preguntaría a ti es, ¿tú crees que las personas, o sea, el fútbol mexicano debería empezar desde muy chiquito, desde los tres años como dices tú, o todavía hay chance de que crezcan un poquito más grandes para que desarrollen y tengan un buen nivel? Pues yo creo que depende mucho del jugador, de la persona. Yo conozco jugadores que empezaron a jugar en juveniles y en liga mayor la rompieron durísimo, ¿no? Y también conozco jugadores que empezaron a los tres años y se quedaron en juvenil. Entonces yo creo que en juveniles todavía, yo creo que intermedia, si tienes el talento, si eres un atleta nato, pues puedes tener todo para jugar a un buen nivel. Ok. Y no por demeritar a la gente que es atleta, pero simplemente si necesitas un conocimiento vasto de fútbol para poder ir a competir a un gran nivel y no solo por estar dentro del campo, sino para evitar alguna lesión, para evitar perjudicar al equipo. Entonces, pues yo creo que ya muchos programas de liga mayor, si no es que la mayoría, pues su tryout es basado en gente que ya haya jugado anteriormente. Mínimo hasta juvenil. Mínimo, ¿no? Entonces, pues no es necesario empezar a los tres años, cuatro, cinco, empezar en infantiles o en juveniles. Simplemente, pues tener pasión por el deporte, tener hambre de ser mejor cada día. Yo siempre he dicho que, pues la competencia es contigo mismo, siempre tienes que vencer a tu yo del día anterior. Entonces, pues si tienes esa idea y si tienes esa ambición de cada día superarte y plantearte nuevos objetivos, ponerte retos, superar tus límites, yo creo que, pues, muy poca gente llega al nivel en el que hemos llegado ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias!